Venga, le querida, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? A la dama. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Patito. Estás impecable. Pero muchas gracias, gracias. ¿Estás lista para trabajar? Ya recuperando, ya lista, ya volviendo. De a poquito, obviamente, uno tiene que hacer rehabilitación cuando hay cirugía de por medio y demás, pero acompañada por un equipo profesional excelente, así les digo. Bueno, ya te ve barba. Bueno, gracias de corazón. Los extrañé mucho. Los extrañé. Hoy con un tema muy interesante, pero ya nos metemos de lleno en el tema que has preparado para hoy, pero contarles que este segmento de periodismo y salud está auspiciado por GSBio. GSBio son especialistas en cirugías médicas, 20 años de trayectoria, brindándole calidad de vida a los pacientes. Junto a GSBio, ahora sí nos metemos de lleno en la columna de periodismo y salud. Bueno, nosotros dimos un pequeño adelanto de esto que ha sucedido con las obras sociales y la prepaga, de que hace una semana atrás, 10 días, anunciaron que ahora toda consulta, todo lo que tenemos que hacer, lo que pagamos eso, hay que poner el coseguro. Es decir, vos si tenés una obra social, viste que algunos dicen, bueno, tengo una obra social más o menos, otros tienen una obra social cara, porque hay obras sociales que en grupos familiares están llegando a más de 100 mil pesos pagando eso. Bueno, además de tener esa obra social o prepaga, sí o sí, si te vas a atender en una consulta médica, tenés que pagar un coseguro o copago. ¿Por qué? Por esta crisis que están enfrentando las clínicas. Pero vamos a ir un poquito más atrás para que usted en su casa, desde Pato a la mañana, desde Canal C Argentina, comprenda más de fondo de qué se trata esta crisis, Pato. Si te parece, invitamos a poner en pantalla los primeros datos. Algo clave que hay que entender, fíjate, comenzaron a circular estos WhatsApp después de la reunión del 30 de agosto, que lo anticipábamos en periodismoparalagente.com. Esto, por ejemplo, era Instituto Hulton, debido al contexto. Estos WhatsApp les llegaba a la gente, a los particulares y a los pacientes, de todo lo que iban a tener que pagar. Este comunicado, por ejemplo, es de Clínica y Maternidad del Sol, Reina Fabiola, porque decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que la gente no se niegue? Vos tenés una prepaga, por ejemplo, de primer nivel. Y decís, encima que pago fortuna, tengo que pagar entre 3.000, 8.000 y hasta 120.000. Mirá, Pato, cómo me mirás. Dependiendo de la práctica. Claro, y ahí viene el dato. Sigamos pasando. Vamos a entender un poquito más de fondo, acá el comunicado de Clínica y Maternidad del Sol. ¿Qué me han dicho las clínicas que he averiguado para hoy? No se ha negado la gente, comprende la situación. Ha tenido tanta visibilidad del coseguro, está sorprendido, ¿no? Que la gente no se niega y también muchos llevan la factura a las obras sociales y prepagas y algunas están reconociendo a estos coseguros. Atentos, no significa que están obligadas, esto depende. Miren, ¿qué se habló en la reunión con la Ministra Gabriela Barbás? Un dato, el 28 de agosto hubo una reunión clave en Córdoba con todas las clínicas. ¿Por qué participó el 80% de quienes representan las camas privadas de Córdoba? Es decir, Reina Fabiola, Clínica del Sol, hospital privado, todas, Roma, Goza, no faltó nadie. ¿Qué le dijeron a la Ministra? Reiterado el pedido de apoyo del Estado provincial. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué ocurrió? Massa, en este bono campaña, como le llamo yo, dijo, bueno, van a tener que cobrar 60 mil pesos, 30 y 30. Ya te lo desgloso, porque el empleado en sí entró en un retroactivo eso, agosto, septiembre, octubre. Es decir, que en las clínicas, en lo que es sanitario, ese bono que anunció Sergio Massa de casi 60 mil pesos, se reduce a unos 15 mil pesos. Y están viendo las clínicas si lo van a pagar en 3 o 4 cuotas. O sea que fue un anuncio que, quiero pensar que el Ministro Massa que se equivocó, no contempló esto de que los gremios lo iban a contemplar y lo iban a meter como retroactivo, o fue en realidad parte de la campaña, Pato, no entenderlo. ¿Qué dicen las clínicas? Tenemos que pagar el bono de 30 mil, más de los otros 30, que se reduce ahora, estamos de acuerdo, me siguen ahí. Pero a su vez el bono de sanidad, que son 20 mil pesos más. Sigamos repasando, ¿qué le plantearon a la Ministra Barbás? Los proveedores con precios abiertos y en dólares, con toda la crisis que hay. Las diferencias de pago a residentes, ¿qué está ocurriendo en Córdoba? Los residentes médicos en el sector público están ganando, que son como becas que se les asignan, unos 400 mil pesos, porque hubo ahí un ajuste. En el sector privado cobran entre 180 y 210 mil pesos. Entonces, ¿qué hacen todos los residentes? Se van al sector público. ¿Y qué pasa en el sector privado? Queda vacío. Entonces no tienen en las guardias cómo atender, que es los residentes donde más cubren esa demanda. Es otro costo. ¿Qué otra de las cosas dijeron? Baja de los impuestos e ingresos brutos. Le han planteado. Las automotrices en Córdoba tienen liberado muchos aspectos de lo que es ingresos brutos, impuestos y hasta subsidios. Las clínicas absolutamente nada. Y eso es lo que vienen reclamando inclusive desde la pandemia. Y otro de los reclamos que se volvió a reiterar es el subsidio de PEC. Porque, ¿qué pasa? Están como grandes consumidores las clínicas. Pagan tiqui-taca absolutamente todo. Dicen, por lo menos un subsidio del 30, 50%. Si nosotros somos los privados que canalizamos muchas veces, los que ustedes en el sector público no pueden canalizar. Bien. La suma de problemas. Todo esto, cuando hoy vos, Moni, vos, Pato, van y se atienden en un ambulatorio, vas al traumatólogo, vas a tu médico clínico, la clínica, esa atención la va la obra social a pagar en 90 días. Bueno, pero eso está mal. ¿Y qué culpa tiene el que paga la obra? Cada parte tiene razón. Todas las partes tienen razón. Yo te vengo escuchando perfectamente. Cada uno defiende sus intereses. Pero el que termina perjudicado al 100%, el último eslabón, el usuario... A ver, es el paciente y es el médico también. Porque ese médico que dice, bueno, entonces yo no atiendo. O que dice, no, no atiendo más esta obra social. Entonces vos venías con tu médico siguiendo toda una historia clínica, che, pero mi médico ya no me atiende más con esta obra social. Tengo que pagarle por particular. Porque el médico decide, no, si a mí me van a pagar a 90, 180 días, y encima me pagan de lo que es ese coseguro, vos pensá que ahora el coseguro que están cobrando las clínicas, esos 3.000 pesos, es en realidad para tratar de subsidiar, entre comillas, un poquito, unos 500, 600 pesos, va a la consulta del médico. El médico se lleva eso, la clínica, la parte administrativa, otro poquito. Y el otro poquito va al fondo de la institución para cubrir todo lo que es insumos y demás. Sigamos. Bueno, ¿por qué pagamos coseguro? Está entendiendo usted en su casa por qué pagamos este coseguro que lo consideran de emergencia. Pasemos a la otra placa también para seguir repasando. Esto fue la reunión clave que se mantuvo con la Ministra Barbás y las clínicas, a CLISA en Córdoba. Damos vuelta, a ver si seguimos acá, y quiero mostrarles también en esta consideración un anticipo que tiene que ver, Pato, con lo que vamos a tirar acá, en Pato a la Mañana, que vos me decías. Porque estas son las clínicas privadas. Bueno, APROS, ayer una reunión. Esto no salió todavía en ningún medio, lo estamos compartiendo aquí en exclusivo. APROS no ha cumplido, dice a CLISA y dicen las clínicas privadas, con las promesas que Carvajal en su momento trataron de ir acordando. Mirá, esta mañana, lo poníamos en el Twitter, además de los copagos implementados por las clínicas, bueno, desde la semana próxima, si usted tiene APROS, estaría, le diría, en un 80% la decisión de las clínicas privadas de también pasar a pagar el coseguro. Porque los que quedaron exentos hasta la semana pasada eran PAMI, APROS. APROS, en este sentido, había prometido, ¿qué dice a CLISA? 17 meses de cambio de modelo y a pesar de los acuerdos alcanzados en las incalculables reuniones, nada ha cambiado. Bueno, ¿qué dicen? También, que no existe canal disponible efectivo para resolución de incidencias. ¿Por qué? Porque APROS prometió un 10% de aumento pagarlo en lo que es la consulta nomenclador. Para que vos entiendas, hay acuerdos, ¿no? Entonces, si Pato tiene APROS y va y se atiende con su médico clínico, APROS le paga a esa clínica ya un acuerdo, un número, un precio exacto por esa atención. Si Pato se opera, tiene otro precio. Eso es el nomenclador que se establece en los acuerdos de precios. APROS dijo, bueno, vamos a aumentar un 10% en julio. No cumplieron. No cumplieron tampoco con lo que serían los medicamentos de catástrofe. ¿Qué significa esto? Los medicamentos, estos son esos medicamentos que son de tratamientos oncológicos, que no los pueden sostener el paciente, que no lo puede sostener la clínica y que tienen que ir por fuera el pago para ser más efectivo y más rápido. También están atrasados en eso. Entonces, todo este combo lleva precisamente a que en el día de ayer la reunión de ACLISA dijeron, listo, desde la semana que viene se implementa entonces el coseguro con APROS. Dato clave, cuando estuvo la reunión del 28, ya se habló ahí, empezó a correr el rumrum de quién podría ser el próximo Ministro de Salud. Y uno de los próximos Ministros de Salud, te voy llevando por varios temas, me seguís, Patito, ¿no? Uno de los próximos Ministros de Salud estaría muy vinculado con tema APROS. Entonces, ¿qué dijeron todas las clínicas privadas? No, no queremos eso. Porque si no se va a generar un monopolio del cual realmente no nos gustaría de la salud en la provincia. Yariora tendría, entre los tres postulantes más directos al Ministerio de Salud, a uno de los referentes en la salud que comparte una cuestión empresarial y médica a la vez, que integra una institución polivalente con más de 5.000 empleados, que esta misma institución, el día de la reunión, que estuvieron con la Ministra Barbás, dijeron, nosotros estamos preparados para presentarnos a concurso. ¿Qué quiere decir con esto? Y te llevo para cerrarte el hilo. La situación es crítica en la salud en Córdoba, en el país, pero acá en Córdoba, en el interior, ya llevamos más de 200 clínicas que han cerrado. En Córdoba Capital, ¿hay riesgo de que algunas clínicas se presenten en quiebra? Sí. ¿Hay sanatorios muy prestigiosos, muy grandes, que corren riesgo? Sí. ¿Por qué? Y porque son APROS dependientes. Entonces, si APROS no cumple y esta cuestión del APROS dependiente se lleva a todo lo que es la caja grande del gobierno, y bueno, termina siendo un cuello de botella que no lo pueden sostener. Entonces, realmente, la situación para algunos es crítica por esta situación de depender del APROS. Y para otros, en sí, porque ya no saben cómo hacer entre el subsidio del gobierno, entre el bono del gobierno, el bono de sanidad, los impuestos, los cierran por todos lados. Dicen, ¿qué quieren que hagamos? Y ahora hay que entender esto también, ¿no? Que el próximo gobernador tiene el gran desafío. ¿Qué pasa si empiezan a quebrar, por lo menos te diría, dos de las instituciones más fuertes a nivel privado en Córdoba? Estaríamos perdiendo el 50% de las camas privadas. ¿Y el Estado qué va a salir a dar? ¿Dónde vamos a ir a atendernos? Sobre la demanda que ya tiene el Estado, lo público, ¿qué va a pasar con la gente que tiene la obra social y prepaga? ¿Qué tema? Es todo un tema. Quiero pensar que no me olvido absolutamente de nada. Y lo último, para cerrar. Contame para cerrar. Causa materno neonatal. Sí. ¿Quedó claro lo de las obras sociales y todo? ¿Alguna duda? Lo que me quedó claro también es que es donde se termina todo y acá. ¿Y por qué no pone un poco más el Estado? ¿Por qué no ayuda? Claro, y bueno, ¿por qué no pone un poco más el Estado? Porque hay que decirlo, muchos no lo dicen porque tienen miedo y demás. Pero APROS es la caja del gobierno. Entonces, si APROS, la plata fuese realmente direccionada a donde tiene que ir, APROS debería pagarle a las clínicas cada 30 días como corresponde, las clínicas pagan como corresponde, el sistema sanitario funciona y aquel que no tiene obra social en lo público va y se atiende y no hay una sobredemanda, ¿no? Digo, dos más dos es cuatro. Eso no pasa acá, pasa en todos. La gita de los afiliados, qué bien que les cobra. Se va direccionada para otras áreas y ahí estamos. Claro. Y ni hablar también, que no quiero dejar de ser injusta, las obras sociales y prepagas que aprovechan también, ¿no? Esta crisis de inflación y demás. ¿Y qué pensás vos? Decís, yo como arroz, pero la obra social la tengo que tener. Todo el mundo dice eso. El que puede hacer el esfuerzo lo paga. Entonces, la obra social empieza 6% este mes, 6% el otro mes, 8% y cuando te diste cuenta estás pagando una obra social carísima. Solamente yo, población de 40 años, mujer de 40 años, que ya empieza con los riesgos de posible cáncer y demás, eso ya la obra social te lo contempla. Si yo hoy quiero cambiarme de obra social, mínimo voy a empezar con una base de 40 mil pesos a pagar. Último tema. Título. Título del... Título. Materno o neonatal. Se vienen novedades. Entonces, atención, avanza la causa, hubo dos declaraciones muy importantes, indagatorias por parte del fiscal Garzón, a dos farmacéuticas que en realidad lo solicitó en este caso la defensa de la presa Brenda Agüero, de la única imputada y detenida en Bower, y a partir de así surgieron otros nombres que lo han vinculado. Entonces, en esa línea de investigación que se está llevando a cabo, dos de los principales imputados por omisión a sus deberes de funcionarios públicos, que vienen reclamando a las madres también en la detención, altos funcionarios, ¿sí? No quiero todavía... Tirar al hombre. Pero altísimo funcionario responsable, se estaría contemplando quizás una posible detención. Se está trabajando en esto. Bueno. Perfecto, brillante, como siempre, brillante. Ale, qué lindo que hayas vuelto. Los quiero mucho. Impecable, señora, impecable. Bienvenida. Gracias por venir. Y gracias por el espacio siempre para dar difusión al periodismo de salud. Y de cosas muy interesantes que has contado hoy. Gracias, Ale. Que herida tiene cierre la nota de la señora. Así es, porque este segmento de periodismo y salud fue auspiciado por GS Bio, especialistas en tecnología médica. 20 años de trayectoria brindándole calidad de vida a los pacientes. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.